Un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Una vista impresionante y capaz de dejarte con la boca abierta. La de este estadio. Uno de esos encuentros que todo el mundo está esperando entre dos clubes importantes. Un regalo para todos los que estamos aquí. Sí, en cierto modo da pena de que se trate de ser un amistoso. Pero al mismo tiempo esto podría alentar a los jugadores a mostrarse más expresivos. Ya que los técnicos pueden aprovechar para poner a prueba nuevos sistemas, nuevas tácticas. Es lo bonito de los amistosos. En cierto modo podríamos hablar de un partido de entrenamiento previo a la próxima gran cita de cada conjunto. Y antes de acabar vemos que ya hay movimiento de balón. Balón para arriba. El árbitro pita. Supongo que falta. Vamos a ver. 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 Balón arriba. Y ahí está el destinatario de ese pase. Balón arriba. Y vuelta a empezar. Se metió en un callejón sin salida. La ha dirigido de maravilla. Quiso pasársela, pero no logró conectar con su compañero. Busca una buena jugada. La manda arriba. No dudó en interceptar. El partido ha empezado un poco lento, pero lo que le falta de intensidad, le sobra de disciplina. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente, para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más les obliguen a encerrarse en su campo, mayor control tendrán sobre los flancos, lógicamente. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Y desbarata su ataque. Cambia el juego a la otra banda. Han pasado 15 minutos. Sin duda, hoy se están imponiendo los defensas y las líneas medias. Y la lanza en largo. Llega y se la lleva de calle. Y devuelve el balón al centro. Juegan por la banda. Mete un centro. El esférico sale rechazado. Busca una buena jugada. Busca el disparo. Muy buen despeje. Y además, muy largo. Pueden tener una buena ocasión. Abre el campo. La recibe. La recibe. Decide mandarla hacia adelante. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Balón en largo. La devuelve hacia la medular. Quiere subir el ritmo. ¡Golpea el balón! ¡Una muy buena parada! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra. Eso te lo aseguro. La toca en corto. Quiere subir el ritmo ¡Prueba el disparo! ¡Consiguen despejar! Quiere jugarla rápido hacia adelante El balón largo cruza de una banda a otra Minuto 28 de partido Utiliza ese espacio en la banda Se ha abortado el peligro desviando a tiempo ese centro Saque de esquina La defensa desbarata la ocasión Y se encarga de poner el balón en la banda ¡La puso bien! ¡Gol! Da igual que lo marquen dos, que lo marquen tres, que lo marquen cinco ¡Es imparable! Ha utilizado su fuerza y su potencia para evitar la entrada y preparar el disparo a puerta ¡F 47! ¡ temporada! ¡Hasta 29 minutos más! ¡Nata 24! Y se rompió el candado 1-0 Bueno, ya tienen el control del encuentro Que eso es muy importante Pero no tienen que perder la concentración Esta es muy clara Balón largo del portero Recuperan la pelota Busca una buena jugada Gran fuego de toque Cambia el juego a la izquierda Y la juega hacia la izquierda Se lanza con todo y la corta bien Entrada dura con determinación Intentó la jugada individual Pero sin éxito A ver si consiguen dominar el juego de alguna manera Aún hay tiempo Aún hay tiempo para el gol de Lepate Antes del descanso Pero por lo que estamos viendo ahora mismo No va a ser nada fácil Balón arriba Esta es prueba suerte Buena oportunidad Pero no entró Quizá le pegó antes de tiempo Y por eso la pelota se fue desviada Pero no deja de ser mala suerte ¡Oh, se han puesto a su rival! Busca una buena jugada Busca una buena jugada Solo quedan cinco para el descanso Decide mandarla hacia adelante Y consigue recuperarla La manda arriba Lo hizo de lujo Para acabar con el peligro ¡Qué buen lo intenta! ¡La estaza de maravilla! Vaya que viene reaccionado Una parada de muchísimo mérito Y llega tiempo para despejar La manda lejos Y no se complica Busca la jugada por el medio Se hace con ella Retrasan el balón Y vuelven a empezar Es una delicia ver tocar el balón A este equipo Balón para arriba Lanzamiento al segundo palo Suena el silbato Que marca el final del primer tiempo Estamos presenciando un partido intenso 45 minutos Con muchas acciones importantes Un solo gol en el marcador Pero mucha emoción en el campo Definitivamente no estarán muy contentos Con esta primera mitad Parecían encogidos y carentes de iniciativa En especial arriba No me sorprendía absolutamente nada Ver algunos cambios Sí, así decir, esta primera mitad Y ya que va a hacer Loalle está presenciando un plan Y ya que va a hacer La espalda Que va a hacer Loalle está presenciando un punto No me sorprende No me sorprende Serías No me sorprende Gracias. Gracias. ¡Empieza la segunda parte! Bueno, 45 minutos para darle la vuelta al marcador. ¡Qué calidad! ¡Y la cuelga! Hace lo posible por alejar el peligro. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Busca una buena jugada! Está espabilado y la manda a banda para abrir el campo. ¡Busca una buena jugada! ¡Menudo portento físico está hecho! ¡Cuelga el pre para el disparo! ¡El guardameta la manda lejos! ¡Quieres subir el ritmo! ¡Qué buen control! ¡Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse! ¡Cuelga el saque de banda! ¡Busca una buena jugada! ¡Busca una buena jugada! ¡Balón por esa banda! ¡Posición correcta! ¡Nuevo centro! Decide mandarla hacia adelante La manda a la otra banda Intenta abrir la jugada Parece que sale de esa Ha llegado bien al área Pero al final le han robado el esférico Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión Decide jugar por la izquierda La sacó la defensa, córner Ha conseguido despejar la bola El balón vuela arriba Y cabezazo Busca una buena jugada Y recoge bien el pase largo Pase a la banda izquierda Recibe el balón en una buena posición Pretende buscar el centro desde allí A ver que se saca de la manga La pone Se le va buscando el remate Buen centro Pero no tan buena definición Buscan el gol descaradamente Había varios jugadores esperando para rematar Vaya presión Están defendiendo como motos Bueno, es lo que hacen muchos equipos que juegan al toque Cuando no tienen la pelota Así se aseguran de recuperarlo lo antes posible Lógicamente Fuerzan el error del rival Y rápidamente recuperan el balón Un balón atrás Pasan a la alternativa Consigue Falta La acción ha sido clara Impresionante Impresionante Golazo Ese gol es una auténtica obra de arte Increíble, Carlos Increíble Han logrado el tanto del empate que buscaban Qué gran lanzamiento se ha sacado Madre mía Sabía que si ponía ahí el balón Podía hacer muchísimo daño Y así ha sido El partido se reanuda Con tablas en el marcador Sabíamos una cosa Iba a ser un partido igualado Y de momento vemos que en efecto así está siendo La juega en largo Hacia el otro costado Buen balón hacia arriba Recibe el balón A ver qué inventa Hoy llega la ocasión Gran intervención del guardameta El portero se hace un lío Pero finalmente atrapa Pase genial La defensa rechaza el balón Y ahí llega el pase El padre mata Muy, muy desviado Sabía exactamente lo que quería hacer Antes de que el balón llegara a su poder Ha hecho un gran control Pero bueno, es una pena Fallaron la definición final ¿Qué le vamos a hacer? No ha podido meter ese balón entre la defensa La verdad es que no le he pegado con mucha precisión Abre el juego a las bandas Balón arriba Le pega duro Le ha quitado la pintura El palo izquierdo Un disparo con mucha colocación Pero no ha ido a puerta La verdad es que no le he pegado con mucha precisión Quiere subir el ritmo Optan por retrasar esa pelota Ese balón en largo tiene dueño Dispara Se topa con el poste No, está perdiendo la pelea Manda un pase en largo La pone La manda bien lejos Para alejar el peligro ¡Qué oportunidad de que Marte! Aparece para alejar el peligro Busca una buena jugada Forzaron un nuevo saque de banda Busca un ira Amarrado una clara ocasión Estoy seguro que la tensión que se percibe en el ambiente Les ha afectado Está claro que esa ocasión La habría metido nueve de cada diez veces ¡Qué buen control! Creo que se merecen más Se nota que están intentándolo por todos los medios Gran trabajo por su parte Si no quieren alargar el encuentro Esta, esta es la jugada decisiva Busca una buena jugada Prefiere jugar el balón en largo La accede Hay claro contacto Y por tanto falta El árbitro decide no sancionarlo con cartulina Lo podría haber hecho perfectamente Intenta una tijera Demasiado lejos Demasiado lejos Me parece que en este momento del partido Las contras pueden ser letales para ambos Tienen que conservar la posesión Tener paciencia Y aprovechar sus oportunidades El juego cambia de banda Balón en largo Busca destino Se ha pasado de rosca Puede buscar el disparo Gran ocasión Que no han materializado Parece que tenemos un nuevo cambio El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora Parecía que le costaba mantener el ritmo Necesita el equipo ahora piernas descansadas No se complica Es otro córner Vamos a ver si lo aprovechan Como la empapora el gol No ha conseguido Materializar la ocasión La manda arriba Gran jugada Pero apenas hay tiempo ya Una pena A ver que se saca de la manga Juega hacia la banda Una lección de juego combinativo Intenta quitársela de encima La manda el quinto pino La manda el quinto pino Parece que ambos equipos No se la puede llevar limpiamente Y comete clara falta Advertencia verbal Para la próxima Para la próxima Cuidadín Volverá a moverse el marcador Puede que todavía Puede que todavía tengan alguna ocasión Para desnivelar el partido El partido está acabando Y necesitan un gol Pero ya Cuanto antes Que regalo les acaba de hacer Mejor no puede ir ese pase Buena posición para él Una gran entrada Magnífica Parece que ambos equipos se contentan con el empate Pero puede que todavía no se aguarde alguna sorpresa El árbitro está mirando el reloj Intenta colar el balón No hay fuera de juego Menudo disparo ¡Contra! Se ha hecho esperar Puede ser definitivo Todos los jugadores han hecho un gran trabajo Con esa transición rápida y contundente Entre defensa y ataque Contragolpe perfecto Vamos a generar xorious Por falta Las reyes Just hasn't Lo debo 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 ¡Quizás este gol haya sido el definitivo! ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! ¡La juega atrás! ¡Abre el juego a las bandas! ¡Menudo repertorio tiene San! ¡Gol! ¡El tanto subirá al marcador! ¡Se ha vuelto a meter en el partido! ¡Cabezazo de Gran Candá! ¡A un centro medido! ¡Han mostrado fuerza y templo para marcar! ¡Muy bien jugado! ¡Hay cambio aprovechando que el balón ha salido! La verdad, en los últimos minutos estaba bastante desaparecido Así que el técnico para mí ha hecho bien Entra Suena el pitido final La conclusión es evidente A la prórroga El partido ya ha sido flojo, hay muy poquito brillo Ninguno de los dos equipos ha hecho mérito para ganar Han jugado a contrarrestarse unos a otros Y así el espectáculo es que se empobrecen mucho El árbitro pitó el final de la segunda mitad Con empate en el marcador Las espadas siguen en alto ¡Gracias!